¿Qué onda? ¿Cómo están? Con ustedes, Original Strategy, y pues bueno, en este video les voy a mostrar cómo solucionar el problema de la latencia al grabar guitarra, bajo o voces en FL Studio 20. Nosotros estamos trabajando con una interfaz de audio Behringer UMC22. Las interfaces Behringer no vienen con un driver prediseñado o preprogramado. Entonces lo que tenemos que hacer es meternos a Options, dar clic en Audio Settings, y aquí donde dice Device, seleccionar ASIO for All. El ASIO for All es un driver ASIO genérico programado para suplir la falta del estándar. Es decir, si el fabricante no diseñó un driver específico para tu interfaz, vas a tener que utilizar ASIO for All. El ASIO es un estándar de drivers optimizados para trabajar a bajas latencias en Windows. Entonces, lo que hacemos ahora es dar clic en Show ASIO Panel, y nos va a salir esta pestañita. Mi interfaz de audio, mi computadora la reconoce como USB Audio Cutting. Entonces, yo le doy clic aquí, y normalmente para que no tenga latencia, selecciono 512 samples, o 256 samples. Doy clic en el tachecito, y listo. Se soluciona el problema de la latencia. Muchas gracias, suscríbanse, vienen nuevos videos, comenten que les gustaría ver. Hasta luego.